Me he despertado borracho en tu cama pensando en las noches cuando te quedabas mordiendo esta copa que te envenenaba de amor y ahora me miro al espejo y me siento un poquito más viejo y es que estoy muriendo de amor y te estoy perdiendo y tú solo dame un beso, solo dame beso Quiero ser tu travieso Haz conmigo lo que quieras Haz conmigo lo que quieras Ahora yo soy un cualquiera, tú siempre eres la primera esto ya no es lo que era Me he despertado borracho en tu cama pensando en la niña que ayer disparaba con balas cargadas de besos y restos de alcohol No me da miedo pensar que es de loco saber que te enfadas Si me tuerzo un poco muérdeme que me pongo tonto Y tú solo dame un beso Solo dame beso Quiero ser tu travieso Haz conmigo lo que quieras Haz conmigo lo que quieras Ahora yo soy un cualquiera, tú siempre eres la primera Esto ya no es lo que era Haz conmigo lo que quieras Haz conmigo lo que quieras Ahora yo soy un cualquiera, tú siempre eres la primera Esto ya no es lo que era Hey Y tú solo dame un beso Solo dame beso Quiero ser tu travieso Haz conmigo lo que quieras Haz conmigo lo que quieras Ahora yo soy un cualquiera, tú siempre eres la primera Esto ya no es lo que era Haz conmigo lo que quieras Haz conmigo lo que quieras Ahora yo soy un cualquiera, tú siempre eres la primera Esto ya no es lo que era Haz conmigo lo que quieras